Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, ¿vale? Aquí traemos un nuevo vídeo, esta vez es un vídeo un poco informativo de... pues que yo creo que le puede venir bien a muchas personas sé que es bastante tarde para subir este vídeo porque ya todo el mundo se va a jugar a Ark pero bueno, siempre quedan personas que necesitan un poquito de ayuda aunque se les dificulta un poco más el empezar, ¿vale? y saluditos a Laura Bueno, lo primero que yo recomendaría para empezar en Ark esto es una guía que trata pues de ayudar a las personas que empiecen nuevas, ¿vale? a cómo avanzar rápido, cómo disfrutar de lo que es el juego cómo poder pasárselo bien, ¿vale? tanto si juegas solo como con amigos lo que yo recomiendo es elegir bien el mapa para empezar Ark tiene varios mapas, casi siempre The Island es el primero que te dan pero bueno, si has jugado a The Island en otras ocasiones o vienes de móvil y quieres probar otros mapas pues yo te recomendaría como primera opción si tienes Genesis, empezar en Genesis Genesis es un DLC de pago pero bueno, si tú lo tienes pues en este caso tienes lo que son las balizas de aquí de Genesis en este caso suelen tener buenas cosas por ejemplo, esta baliza tiene polímero tiene por ejemplo sillas en este caso pero bueno, va cambiando depende de lo que vayas teniendo, ¿vale? depende, perdón, de lo que te vaya dando la baliza la baliza pues te puede dar desde polímero a te puede dar armas ya crafteadas y todo entonces otra de las cosas buenas que tiene este mapa es que ya empiezas con este traje y este traje pues te permite volar con lo que supone todo ello que es por ejemplo Tameo el Tameo en Genesis es muy sencillo casi siempre vas a tener que hacer trampas en todos los demás mapas, ¿vale? pero en Genesis, por ejemplo puedes tamear desde el aire es una de las ventajas bastante útiles de este mapa por ejemplo, mirad que yo quiero tamearme, pues yo que sé vamos a poner un ejemplo vamos a buscar un Rex por aquí y vamos viendo o cualquier Dino así que sea agresivo siempre, por ejemplo que tú te tameas un Dino que es agresivo pues siempre lo atrapas, ¿no? en tu trampa pues vamos a suponer que queremos tamear este bicho que cuando le disparamos nos ataca pues aquí en Genesis simplemente vuelas vuelas y ya está mientras que te mantengas en el aire y no bajes vas a poder tamear todo lo que quieras cualquier tipo de Dino es más, los Quetzal que suelen ser una cosa complicada de tamear aquí en Genesis no porque va volando, literalmente entonces este sería, por ejemplo el consejo que os doy a los nuevos si tenéis este mapa empezar aquí pero vamos que aparte de eso ya veis tema de balizas y demás construcción todo es mucho más sencillo y al final vas a tener aquí casi todos los Dinos que tienes en los demás mapas bien eso con DLCs de pago en este caso vamos a hablar de los mapas gratuitos Ark es un juego que en el tema mapas tiene un montonazo de mapas te puede gustar unos más unos menos pero yo el favorito que tengo que es uno de los nuevos que sacaron es el mapa de Feodor Feodor es un es un tipo de mapa que yo consideraría de los DLCs gratuitos uno que digamos que podría haber sido de pago porque es un mapa que tiene una gran cantidad de Dinos que son de DLCs de pago entonces este mapa sería de los mapas que no son de pago es el mejor para empezar ¿por qué os digo eso? pero bueno este mapa lo que tiene son unas cosas que se llaman runas ¿vale? las runas ¿para qué te valen? pues mirad voy a pillar alguna que tengo que tener por aquí cerca y con esto vais a poder todo lo que hagáis en el plazo que dura la runa vais a poder utilizarlo para subir de nivel subís bastante rápido con que craftéis un poco algunas cosillas salguéis mirad las runas son como puntos estas de aquí están por todo el mapa yo he ido ahora que voy volando pues he visto una y lo voy a coger pero que están por todo el mapa a la altura del suelo y todo eso o sea que no hay problema a ver si el dragón quiere aparcarse aquí ahí está que parece que es un poco tontito el dragón la verdad lo pillé en cristal aislade y la verdad que está un poco tocado desde entonces vale pues mire digamos que como traes uno en el suelo ¿vale? la pilláis ¿lo veis? y ahora abajo a la derecha os sale unos segundos pues todo lo que hagáis en ese segundo vosotros a la hora de construir y demás cosas os va a dar mucha más experiencia ¿vale? entonces aquí vais a subir muy muy rápido ¿vale? entonces yo lo que os recomiendo es bien que empecéis en Genesis o bien que empecéis aquí en Fiodu ¿vale? en cualquiera de esos dos sitios donde queráis si no tenéis espacio para meteros más mapas pues vamos a a los de siempre a The Island en The Island también tenemos lo que son las notas de explorador que nos valen para lo mismo pero sí que es verdad que aquí en Fiodu vas a poder subir mucho más rápido de nivel y de todo ¿vale? también tenéis balizas no son tan buenas a lo mejor como las que podrías encontrar en Genesis pero bueno también te pueden servir en este caso te da aquí una una orza oficial te puede dar también hachas y demás y una cosa buena que tiene este mapa si estás empezando ¿vale? es que en la zona de nieve de allí enfrente en el mapa es 60-30 creo 60-30 60-35 tenéis tenéis unos especies de barriles que si los golpeáis os dan ya materiales crafteados pueden dar hacha de todo de metal en plan hacha pico lanza algunos te pueden dar carne o sea que para empezar está genial fijaos esta gente que está empezando aquí ya se ha hecho su casita y demás entonces bueno esto con respecto a mapas en los que empezar mapas que podríais elegir para empezar ahora vamos a ir con el tema de que nos aporta cada uno en el caso de Genesis ya habéis visto que el tema es que puedes tamear muchos dinos volando se hace todo muy sencillo y no corres el riesgo ¿vale? que por ejemplo aquí tienes que hacer trampas te pueden matar y demás pero por ejemplo en este mapa como os he dicho aquí el tameo pues va a tener que ser por medio de trampas pero bueno las típicas trampas yo quisiera una base de 2x2 para tamer un rex o lo que queráis ¿vale? otra cosita que tenéis aquí que son maewis ¿vale? yendo al tema dinos los dinos más versátiles para empezar los mejores dinos que de verdad yo recomiendo en este caso son el dragón pero este dragón de cristal necesitáis tener un poco de nivel no sé si era nivel 60 o por ahí y para eso necesitáis primero pues haceros vuestra base farmear y demás entonces esto un poquito más adelante lo primero que sí que podéis tamear que yo creo que es el mejor dino te vale de petera te vale de dino acuático te vale de track te vale de parasaurio es que te vale para todo aparte te cuidan los dinos eso es una locura es este el maewi el maewi digamos que cuando ya lo tameas pues lo puedes usar para farmear tus narcóticas tus varias narcóticas con las que vas a hacer pues los narcóticos para luego ir a tamear pues otras cosas los rex por ejemplo para ir a los bosses y demás entonces este dino sería lo primero lo primero lo primero que tenéis que tamear este dino aquí en Fyodor lo podéis encontrar en uno de los mapas alternativos que hay aquí dentro vale por ejemplo aquí hay una zona donde podéis viajar que vais a llegar a un sitio donde hay un montón de estos maewins y ahora os los enseñaré bueno antes de ir o viajar a ese mapa pues os voy a enseñar que aquí por ejemplo hay una zona que yo le digo el lago oculto no sé si se llamará así o no pero en esta zona del mapa vale si no recuerdo mal aquí también spawnean los maewins creo que había un montonazo la última vez que estuve jugando por esta zona había un puñado es una zona pues de bosque rojo pero por ejemplo mirad aquí ya tenemos uno de los primeros maewins lo veis y es verdad que es más peligrosa a lo mejor que el otro sitio pero bueno si no queréis viajar y demás pues aquí tenéis vale en la otra zona pues no se puede volar entonces bueno aquí podéis poner una trampa lo que yo recomiendo para tamear estos bichitos es algo muy sencillo ya tengo un short ahí en el que podéis mirarlo de cómo tamear al maewi es muy útil yo os recomiendo que vayáis a la sección de short del canal y lo buscáis es un vídeo que está bastante visto y la verdad que podéis utilizarlo como un método de tameo es un tutorial de cómo tamearlo de otra manera si no pues venís y hacéis unos carteles de madera que están por aquí carteles de madera vale de esto también y con eso ponéis tres haciéndole un triángulo le ponéis uno delante y corriendo dos a los laterales y uno detrás o bien uno haciéndole un triangulito y así maewin pues no se va a poder escapar y ya pues le dormís en fin que tenéis varias opciones de tameo de buenos dinos aquí y el primer dino si o si chicos que tenéis que tamear es este una vez que tengáis este dino tameado ya ya os ponéis a buscar vuestra zona la verdad que planea muy bien no se cansa apenas y ya podéis buscar la zona del mapa que más os guste bueno digamos que encontráis la zona del mapa pues que ya que más os ha gustado pues frenáis con el maewin y os ponéis a trabajar en vuestra casa ¿por qué? cuando pilláis una runa os ponéis enseguida pues con la casa eso os va a dar niveles suficientes para que podáis llegar al nivel 50 si jugáis en un oficial de 1x5 o 1x10 pues vais a subir rápido y ya con ese nivel iríais a lo siguiente que os recomiendo que es un wyvern de cristal es un dragón de cristal que está en cristal ahí es donde lo vais a tener que tamear también tengo un vídeo en el canal y si no lo subiré de cómo tamear tu dragón de cristal ¿vale? así que también le echáis un vistacillo además de que tenéis en la sección shorts varios tutoriales de cómo hacer buenos tameos de dinos importantes ¿vale? entonces chicos la guía esta pues ha tratado un poquito de eso ¿vale? de cómo empezar rápido y demás una cosa que se me olvidaba antes de irme perdón es que aparte de este maewin que ya vais a tener una de las dificultades principales de este juego al empezar es hacer narcóticos de entrada hacerlo rápido ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque aquí para que vosotros podáis hacer los narcóticos necesitáis con este bicho pues farmear las vallas narcóticas y lo segundo que es lo más complicado es hacer que la carne se os pudra rápido hay varias formas como pero todas van a tardar mucho ¿vale? entonces yo lo que os recomiendo es coger el bichito cuando ya lo tengáis tameado y que viajéis al mapa Ragnarok que ahora mismo os lo voy a enseñar y el por qué ¿vale? pues chicos ya estamos en Ragnarok ¿vale? en este mapa ¿por qué os digo que vengáis a este mapa? pues porque al menos a mí me ha funcionado es un truquito que yo uso porque a mí cuando empiezo un servidor nuevo lo primero que me gusta es ir a tamear pues como a todo el mundo ¿no? me gusta ir corriendo a tamear pero ¿qué pasa? que acabo de empezar y ni tengo try ni tengo nada que me farmee y con la mano puedes farmear vallita pero vas a tardar y vienes a Ragnarok a la parte donde pone norte de las tierras altas ¿vale? entras aquí me ha venido genial he tenido pues básicamente a día uno ya he empezado también un montón de dinos me ha spawneado al lado de una casa en toda la zona de la playa de esta zona ¿lo ves? voy a quitar el gama a ver bueno en toda esta zona de aquí de la costa si seguís andando todo esto van a haber unas unas ballenitas muertas creo que son basilosaurios pero bueno son unas ballenitas que están por toda la costa simplemente vosotros seguís por la costa hasta que encontréis alguna y en cuanto la piquéis os va a dar un montón de carne podrida pero un montón ¿vale? y hay varias a lo largo de toda la playa mirad aquí hay dos juntas de hecho ¿lo ves? entonces ¿qué hacéis? venís con un pico y empezáis a picarla aparte de carne podrida también os puede dar aceite ahí está aceite, piel y un montón de recursos porque cuando empiezas son difíciles de hacer porque para que se te pudra unas mil de carne es complicado tienes que esperar un día dejarlas ahí separarlas y nunca vas a tener tanta carne pues fijaros ya hemos conseguido en este servidor que es un por diez ya bastante carne si es un por cinco pues conseguiréis menos pero bastante también fijaros aquí hay otra y así vais por toda la costa os lleváis todo lo que podáis y ya está y otra cosa buena que tiene esto es que a lo largo de esta playa también está el obelisco entonces es como que farmeáis y ya vais al mapa donde está entonces cogéis todo lo que podáis y tal yo digamos que ya me he cogido tres vallenitas hay más pero ya tengo dos mil y pico entonces yo lo que hago es sigo, sigo, sigo todo esto y el obelisco rojo es y seguimos volando hasta que llegamos al obelisco y ya viajamos a nuestro mapa ya tenemos una de las primeras cosas para empezar que es la carne podrida a partir de aquí una vez tameado el maewing empezamos a farmear como locos vaya hacemos un morterito uno o dos y en el mortero ya hacemos nuestro narcótico y a partir de ahí empezamos pero esta parte de aquí es súper importante chicos creedme que al principio cuando empecéis tengáis la casa hecha tengáis yo que sé el maewing tameado o no también ni el maewing también hay un tráiler ahora qué ahora la carne va a ser el problema va a ser una de las cosas que os va a estancar el juego porque vais a tener que estar esperando que se pudre una carne y hacer entonces los narcóticos entonces a lo mejor tienes que esperar un día hasta que se pudre una buena cantidad ¿vale? porque si no recuerdo mal era por uno de carne tres de tres de vaya narcóticas algo así entonces si tenéis solo yo que sé cincuenta solo vais a poder hacer pues eso cincuenta de narcóticos y entonces os va a estancar mucho y ya estaría chicos ese es un poco el consejo que os doy de este mapa Ragnarok ¿vale? para mí eso es lo más importante que tiene que tiene este mapa y a partir de aquí pues sería lo último que os diría que podéis hacer ya básicamente porque ya no hay más nada que decir lo demás ya lo sabéis es hacer la casa y demás yo simplemente en esta guía quería explicaros un poquito qué sería lo principal ¿no? elegir bien el mapa y quitando eso ya eligiendo el mapa lo segundo es qué tipo de dinotamear y dónde encontrar muchísimo para hacer para hacer perdón narcóticos y ya con eso pues andando ya empieza tu aventura ya empiezas a tamear y demás así que chicos espero que el vídeo os haya gustado si os ha gustado dejar un like suscribiros al canal intentamos traer poco a poco más contenido así que nada otra cosa importante os recomiendo que vayáis a la parte del canal de Shorts y miráis unos cuantos vídeos Shorts que tenemos de cómo tamear ¿vale? son vídeos de ya no sé si eran 60 segundos o un poco menos donde te explico todo lo que es el tameo de un dino completo pero en un vídeo resumido de 60 segundos que son bastante bastante útiles y no tienes que a mejor tardar tanto ¿vale? así que nada chicos muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que tengáis un buen día nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! Chau!